La algarabía ya es habitual en la Casa de Cultura Municipal. Los sonidos diversos confluyen en lo que sería una combinación cultural que obedece al auge de los talleres de apreciación, creación artística y literaria que se desarrollan con el objetivo de instruir, formar y desarrollar capacidades en los artistas aficionados del municipio especial. Tienen los instructores de arte la misión de prepararlos para apreciar, disfrutar y crear a partir de las diferentes manifestaciones del arte y la literatura. Desarrollar también desde este espacio con las escuelas y la comunidad procesos participativos de apreciación, creación y promoción del arte y la literatura que todos contribuyan a garantizar el enriquecimiento espiritual de la población principalmente de niños y jóvenes en ara de salvaguardar la cultura popular tradicional. Acabándose el verano empezaron las teleclases y luego de las teleclases impartimos talleres aquí en la Casa Municipal y en todas las Casas de Cultura Aledaña de lunes a domingo. Hay talleres todos los días en diferentes tipos de horarios, desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde. Para todos los grupos etarios igual, hay talleres de bailes tradicionales, talleres de canto, de guitarra, de baile popular como el danzón, el casino, talleres de teatro, talleres literarios que hemos ganado mucho con los talleres literarios, talleres de las artes visuales donde estamos rescatando e incentivando en nuestros aficionados el amor por la cultura popular tradicional que es lo que se quiere en estos momentos, estando también en cada una de las comunidades como dijo nuestro presidente, que lo que se quiere es que nuestros talleres y nuestras actividades sean en cada una de las comunidades. De ahí se desprende que su importancia para la salvaguarda de la identidad cultural es dar respuesta a sus necesidades, consumo y disfrute de quienes participan en estos talleres. En el de danzón, porque me gusta el danzón y porque también puede tener canciones cubanas y de ahí viene el espíritu cubano. Porque mi gran deseo es una gran artista porque me gusta mucho el canto, me gusta mucho cantar desde chiquita, canto mucho y no es el primer día que vengo al taller, ya me gusta mucho el taller porque nos tratan bien, entre todos cantamos y socializamos bastante. Y yo canto desde chiquitica, la música siempre ha crecido conmigo, mi papá, mi mamá siempre ha influido mucho en mi vida musical y me gusta esto, estar rodeado de muchos cantantes, hay unos más avanzados que otros pero te saben corregir y entonces aquí uno lo que hace es crecer. Yo siento que si no soy cantante mi vida no tendría sentido y ya es parte de mí, ya yo no puedo vivir sin la música y para mí es un gran deseo poder ser algún día una cantante famosa. Aquí nos enseñan a crecer en el mundo musical, nos enseñan a cómo hacer nuestras propias canciones, sí porque nosotros sí hacemos nuestras propias canciones, aquí nos enseñan a verdaderamente cantar. Muchos de estos niños, adolescentes y jóvenes serán los futuros artistas profesionales de la isla de la juventud. Otros se inclinarán tal vez por otras manifestaciones o profesiones, pero sabrán ser desde el lado de allá del escenario, ese buen público con el gusto estético requerido, dimensiones apreciativas y creativas ya fortalecidas por los talleres. Katia Álvarez, Isla Visión.